También ha confirmado que continuará movilizada. El anuncio llega después de que al menos seis sectores vinculados al pacto de unidad desconocieron a Guido Mitma como ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. El dirigente aseguró que se trata de sectores vinculados a la Coordinadora Nacional por el Cambio, que es afín al gobierno. Mitma anunció movilizaciones y marchas para este martes. El día martes, la marcha nacional, el día miércoles, jueves, viernes, de acuerdo a los circulares que vamos a sacar como estrategia a la Central Obrera Boliviana. Todo esto se está centralizando a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. No vamos a aceptar temas de oportunismos, temas de derecha. El único afán de la COP y del CONAD es abrogar. El exdefensor del pueblo y actual rector de la UMSA aseguró que sectores vinculados al oficialismo pretenden acceder a la dirigencia de la COP. El gobierno, en el afán de preservar sus intereses, no se percata que está destruyendo muchas instituciones. Ha destruido la defensoría del pueblo, ha destruido instituciones sociales, populares, ha dividido organizaciones como el CONAMAC, como la SIDO. Las movilizaciones de la COP piden la abrogación del Código del Sistema Penal.